Bueno, acá está la gente competente de AISA tratando de reparar la pérdida en el agujero que hizo Miabasa tratando de en vez de ser Villarreal, zona calma. Acá produjeron una inundación en el barrio con la máquina retroexcavadora que rompió aquí y dejó sin agua a toda la zona de Villarreal porque rompieron el Caño Maestro, como se puede observar. Y la gente está tratando de repararlo. Gracias, Larreta. Gracias, Tijolito. Bueno, acá tenemos la máquina que rompió el Caño. Con un trazado que hizo la arquitecta de Miabasa o de la ciudad, ella marcó el lugar donde tenía que hacer coraje. Evidentemente no vio ningún plano.